Como parte de las medidas que se están llevando a cabo para poder desahogar la cantidad de cuerpos que exceden la capacidad de las instalaciones de CEMEFO ubicada en el Boulevard Fundadores, además del nuevo cuarto frío ubicado en el predio La Encantada y el tráiler refrigerado Thermo King, se tiene el proyecto de crear un panteón forense en el cementerio municipal número 11, ubicado en la Vía Rápida, justo detrás del Monte de los Olivos. Alejandro Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, aclaró que dicho proyecto se encuentra en estado de espera, pues se necesita dialogar con la administración municipal actual. Efectivamente la administración municipal pasaba firmándonos un convenio de colaboración con el panteón forense, nosotros nos obligábamos a construirlo, ellos se obligaban, valga la expresión, a aterracear, entonces el problema es que cambió la administración, esta administración no se le ha dado el seguimiento, pero no me he sentado con la alcaldesa. Fragoso López declaró que se espera reanudar a estas pláticas este mismo año. Yo creo que antes de que cambie el año, en este mes debemos de sentarnos con la alcaldesa, con el director de desarrollo, le cambiaron el nombre, desarrollo urbano, territorial o algo así, entonces con él yo creo que antes de que termine el año y no creo que deben tener ningún problema, es un predio que se nos asignó en un panteón municipal. Asimismo, añadió que este panteón forense sería de gran ayuda. El panteón forense es una solución, porque ahí no se van a fosa común, se quedan un par de años, ahí y lo pueden ubicar, los colectivos lo pueden ubicar, entonces sí definitivamente vamos a seguir adelante con ese proyecto y es un proyecto muy rápido, yo creo que en un año puede estar listo el panteón forense. Este panteón forense puede representar una alternativa que solucione la problemática que ha enfrentado CEMEFO en los últimos años, donde además de exceder su capacidad de recepción de cuerpos, una vez mandados a fosa común los cadáveres no identificados, complican la labor de recuperación de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Con imágenes de Abril Baez, informó para Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez.